Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez, os traigo otro partidón del prodigio argentino Faustino Oro. En esta ocasión vamos a ver cómo da jaque mate en tan solo 20 movimientos. Bueno, en realidad fueron 21, pero vamos a ver este partidón. Sin más dilación, ponemos por aquí la interfaz. Vemos a Faustino Oro con piezas blancas salir de peón de dama. Bien, caballo F6 le respondía el jugador de las negras que es conocido como Berihol en chess.com y tiene el título de gran maestro. Es de la ciudad del Vaticano y aquí Faustino le jugaba con C4. E6 seguía la partida para dar salida al alfil de casillas negras. Faustino jugaba la línea antininzo india. Ya sabéis que si juegan caballo C3 se enfrentan ante la defensa ninzo india, por lo tanto Faustino la esquiva. Caballo F3 y entonces esto se transforma en un gambito de dama con D5. Caballo D3 y las negras juegan con C6. Una defensa semislava. E3 sigue Faustino y caballo BD7. Estos son jugadas muy normales de la línea principal de la defensa semislava. Ya sabéis, la defensa semislava es cuando el alfil en esta posición se queda por dentro de la cadena de peones. Si hubiese salido sería la defensa eslava. Aquí, tras caballo BD7, la blanca juega en dama C2. Alfil D6, desarrolla en pieza las negras. Y ahora Faustino juega con B3. Una jugada para llevar el alfil a la gran diagonal donde estará apuntando al enroque. Deciros que aquí es un poquito más popular. La línea principal es alfil D3. Enroque y enroque, poniendo seguros a sus reyes. Sin embargo, Faustino no va por la línea principal y juega con B3. Ya os digo, esto también es muy principal. Se ha empleado muchísimas veces por los grandes maestros. Aquí se enroca el jugador negro y Faustino ya pone el alfil mirando para ese rey. Cuidado que viene el otro alfil, también va a estar mirando a ese rey. Y cuidado que se viene el caballo a G5 y le da jaque mate. Bueno, tampoco nos precipitemos. B6 juegan las negras para desarrollar también su alfil. Que está chocando, como hemos dicho, contra la barrera de peones. Y aquí juegan alfil E2. Fausti dice, oye, acabo el desarrollo de mis piezas menores. Preparo mi enroque. Y luego ya vamos a hablar más tarde. Alfil B7 juega las negras. También acabando el desarrollo de sus piezas menores. Y Fausti se enroca. Poniendo bajo seguridad a su rey. Le da prioridad a la seguridad del monarca. Antes de tomar acciones contra las negras. Torre C8. Las negras centralizan su torre. Quizá quieren jugar en algún momento E5. Y aquí Fausti también centraliza la torre en la casilla. Bueno, en la columna C. Puesto que también puede en algún momento abrirse esa columna con cambios centrales. Aquí Torre C8. Las negras diciendo, oye, sí, se puede abrir la columna. Pero cuidado que te estoy dando rayo X con esta torre. A ver si te va a precipitar. Ahora Fausti no se precipita. Y lo que hace aquí es apartar la dama. De cualquier tipo de tema que haya contra ella. Ahora son las torres las que estarían enfrentadas en caso de abrirse la posición. Bien. Dama C7. Juegan las negras. Que es una jugada que no es la mejor aquí. Parece Dama E7 la más fina aquí para negras. Sin embargo, Dama C7, bueno, pues pone, mirando ya una batería de alfil y Dama, pone el ojito sobre el punto H2. Por lo tanto, parece buena. Sin embargo, aquí podrían haber, o sea, haber tomado ventaja las blancas ya con una combinación. Fausti no la ve y prefiere, o no la ve o tiene otros planes. Cuidado, que si no, que si la hubiera visto no veríamos lo que vamos a ver nosotros. Aquí Fausti juega torre FD1, que no es la mejor. Aquí sacaban ventaja las blancas con C por D5. Y ahora, si E por D5, caballo B5. Buena jugada, que ataca la dama. Ataca ese peón, la dama tendría que defenderlo, pero entonces caería el alfil ganando la pareja de alfiles. Y las blancas se quedarían con el mejor alfil, que es el que más actividad tiene, puesto que el alfil de casillas, bueno, que pasa por casillas blancas, choca con su barrera de peones. Entonces, tras dama B8, caballo por D6 y dama por D6, las negras se han quedado sin la pareja de alfiles y Fausti tiene mejor posición. Aquí no se jugó de esta manera, C por D5, Fausti tiene otra idea y centraliza la torre. Centraliza la otra torre, la trae para el combate, la trae al centro. Dama B8. Ahora parece que el jugador de las negras sí empieza a pensar que puede haber temas tácticos contra esa dama que la está mirando la torre. Y como hemos visto, podría ser un peligro, porque estaría, bueno, el caballo como en la otra variante podría estar saltando a B5, aprovechando las circunstancias que el peón está clavado, como veíamos en la otra variante. Y entonces aquí, bueno, el negro juega dama B8 y Fausti H3. Le da un respiro a su aire, controla la casilla G5, que no venga este caballo que podría sumarse al ataque. Y la partida se le podría poner cuesta arriba a las blancas porque tres piezas coordinarían en H2. Sin embargo, fijaos en esta posición que tres piezas podrían coordinar en H2. Ya veréis que las tres piezas que coordinan, pero en H7, van a ser las de Fausti. Fijaos qué pasó en la partida. C5 juegan las negras. Bueno, pues sencillamente disputando ese centro y dándole ya un poquito más de actividad al alfil de casilla blanca. Y Fausti juega C por D. Hay cambios en el centro. E por D5 y C por D5. Bien, aquí las negras juegan B por C5 y las negras tienen buena posición. Fijaos, una posición de peones colgantes donde están unidos, ligados y están dominando la posición. Tienen mucho más espacio las negras, dominan el centro, por lo tanto las negras están muy bien aquí. Pero Fausti le mete y dice, oye, te voy a meter esta jugadita, ¿qué tal te parece? Caballo B5. Y no, todavía no le mete caballo G5, perdón. Que le mete caballo B5. Estaba yo ahora con caballo G5. Es caballo B5, además lo había dicho. Caballo B5 que toca al alfil, le mete Fausti. Ya, aquí jugaron alfil F8 intentando conservar la pareja de alfiles. Y fijaos este alfil. Yo creo que se va a producir un tema psicológico aquí porque las negras piensan que en vez de un alfil tienen una torre aquí. Una torre controlando F7. Importante, porque lo que viene es producto de esta manera de pensar, de este pensamiento de las negras. Las blancas juegan alfil D3, empiezan a coordinar con sus piezas sobre el punto de H7. Y las negras juegan con D4, que es buena posición. Y las negras están bastante bien porque tienen mucho control sobre el centro, tienen mucho espacio, tienen las torres también centralizadas, pareja de alfiles. Una posición buena para negra. Y aquí Faustino juega caballo G5. Ahora sí viene la jugada que os quería decir. Y tres piezas coordinan sobre el punto H7. Fijaos que antes eran las negras las que coordinaban tres piezas sobre el punto H2, pero Fausti le ha dado la vuelta a la tortilla y son tres piezas de Fausti que coordinan ahí. Bien, deciros que aquí las negras cometen un gravísimo error y juegan H6. Mala jugada echando al caballito. H6 es una jugada muy mala. Podéis parar el vídeo en este momento y pensar por qué es mala. Bien, la jugada correcta era G6. G6 era la jugada más adecuada para negras y las negras están muy bien, de hecho están mejor. Sin embargo, juegan con H6, que es un grave error. Ya habéis parado el vídeo todo, ¿a que sí? Habéis visto la jugada que ya Fausti pone en el tablero y hace que en el movimiento número 20 se rindan las negras porque reciben mate en un movimiento. Estamos en el movimiento número 19. Y con alfil H7, bombazo, aquí, perdonad que he movido esta, iba a hacer la bomba y he movido una jugada que no toca. Quiero poner la bomba para que veáis dónde está el bombazo, el gran bombazo de Fausti. Le mete alfil H7. ¡Jaque! En este momento las negras se rinden. ¿Por qué? Porque reciben mate. Si capturan con el caballo, pues viene la dama por H7, jaque mate. Y claro está, si mueven el rey y no capturan ese caballo, quizá esto es lo que se les pasó a las negras de repente y no lo vieron. Porque quizá creían que con la torre, lo que os decía antes, tenían defendido el punto de F7. Sin embargo, no es así. Entonces, si mueven el rey, ya se dieron cuenta que recibían jaque mate con caballo por F7. Fijaos cómo la torre no defiende ese punto ni nadie defiende ese punto. Por lo tanto, Fausti daría jaque mate con un caballo en tan solo 20 movimientos. Bueno, 21. No nos pongamos tan exquisitos. Algunos me han dicho en los comentarios pasados, había una gran polémica que si traía muchas partidas de Fausti y tal. Que alguno incluso me había dicho que no traiga más partidas de Fausti. Que no sé quién es él para decirme esto. Pero a ver, yo creo que a Faustino, como un prodigio del ajedrez que es muy joven, que es de nuestra misma habla, que es muy cercano a nosotros, que tiene una gran proyección y un gran potencial, pues yo creo que hay que traerlo y hay que seguirlo mucho para ver la evolución. Y yo, pues quiero seguir trayéndolo muchísimo al canal, porque me parece que es una muy buena idea y que a la mayoría de la gente le está gustando. Sin embargo, como yo siempre os pido consejo y opinión a vosotros, quiero que me dejéis en los comentarios los que estáis de acuerdo con que traiga más partidas de Faustino al canal. Y también, por supuesto, los que no queréis que traiga, también dejármelo a ver quién gana, los que sí o los que no. Cuanto más comentario haya de que sí, pues más voy a traer y cuanto más haya de que no, pues menos voy a traer. Así que está en vuestra mano, no en la mía. A lo largo de todos estos años creando contenido en YouTube, mucha gente me ha dicho, Juanjo, ¿por qué no me das clases de ajedrez? Yo le decía, pues porque no tengo tiempo, porque no estoy en esa tesitura, porque estoy creando mucho contenido gratis de ajedrez en YouTube. Y también mucha gente me ha dicho, Juanjo, ¿por qué no creas un curso? Pues bien, al final me he decidido a crear un curso para todos vosotros, un curso que os va a llevar al próximo nivel. Y para ello, pues he creado la página de ajedrezreydama.com, donde podéis entrar, os dejo el enlace en la descripción, y hay una newsletter donde podéis poner vuestro nombre aquí, como bien veis, nombre, vuestro email, aceptáis las políticas de privacidad, le dais a no soy un roba y os suscribís. De esta manera vais a tener directamente en vuestra bandeja de entrada todas las novedades de este curso que saldrá próximamente, los descuentos que vais a hacer, seréis los primeros en recibir esos descuentos, y si nada más, pues ya está, pues a suscribirse ahí todo el mundo como si no hubiese un mañana. Espero que os haya gustado un montón el vídeo, si ha sido así no olvidéis apoyarme con un me gusta, también la descripción del mismo, estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez, también mi página web donde ya habéis visto cómo y de qué manera podéis recibir un descuento para ese curso, que os hará pasar de nivel. Y que más os digo, pues que no olvidéis del me gusta, que por aquí os dejo otro par de vídeos y que os mando un gran saludo para todos, amigos.